Ayer se reunieron el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con su par argentino Mauricio Macri en la instancia de Anchorena y tras esta reunión ambos mandatarios hicieron un llamado a elecciones libres y con controles internacionales confiables para solucionar la crisis en Venezuela. Los mandatarios se reunieron en el establecimiento de Anchorena en el departamento de Colonia y acordaron en forma conjunta una declaración con varios puntos. Uno de los temas excluyentes fue la situación en Venezuela en donde llaman a encontrar una solución democrática con elecciones libres, creíbles y con controles internacionales confiables. Analizaron también la marcha del Mercosur y se pusieron como meta reimpulsar este proceso de integración regional y su modernización respecto a perspectivas y modalidades para llevar adelante tratados comerciales con países extra región o con otros bloques regionales. Además, intercambiaron sobre las perspectivas económicas y comerciales en lo inmediato de ambos países. Por último, acordaron seguir manteniendo reuniones periódicas presidenciales o entre los equipos de las presidencias para ir evaluando la marcha de los temas planteados. Este encuentro se lleva a cabo luego que en diciembre de 2018 Vázquez le entregara la presidencia protémpore del bloque a Argentina.